Da mucho gusto saludar en este preciso instante al doctor Raúl Tortolero, dirigente del Ejército Cristero, que hoy está con nosotros. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, Raúl. Gracias por aceptar esta entrevista en esta videocharla astillada. Raúl Tortolero, según la información que recabo de diversas fuentes, me dicen que todo está preparado para que el próximo jueves sea registrado ante el Instituto Nacional Electoral Eduardo Berastec como candidato presidencial independiente. ¿Ando muy equivocado o por ahí va el tiro, Raúl? Por ahí va el tiro. Tienes buena información. Así es. Estamos listos para que todo ya empiece finalmente este jueves. ¿Pero no está decidido ya en definitiva, Raúl? Sí, está decidido ya en definitiva. ¿El propio Eduardo Berastecchi ya aceptó? Últimamente, en estos días no lo he visto, no he hablado con él, pero sé que vamos bien, que va a ser registrado y todo bien. ¿El próximo jueves en el INE, Raúl? Exactamente. Vaya, Raúl. ¿Qué esperan con una candidatura de este tipo? Es decir, en un escenario como el que se está viendo ya con Xochitl Galvez por parte del Frente Amplio, que incluye al Partido Acción Nacional, y por otro lado, pues la resolución del proceso en Morena y Aliados, que mañana tendrá, se espera que ya tenga un resolutivo. ¿Cómo insertarse ahí? ¿Qué es lo que van a proponer? ¿Qué es lo que esperan con una candidatura de este tipo, Raúl? Buena pregunta. Lo que pasa es que lo que propone Claudia Sheinbaum, tanto como lo que propone Xochitl Galvez, pues es lo mismo, es la misma agenda. Realmente desde acá no le vemos gran diferencia, y por eso pensamos que Eduardo Berastecchi tiene mucho que ofrecer, porque él representa la verdadera oposición en México, una oposición que es realmente muy diferente, polos prácticamente opuestos a las agendas que están manejando las dos señoras. Van a convertir esas dos señoras en el 2024 en un pleito de izquierdas. A ver quién es más de izquierda, es una lucha. A ver quién es más de izquierda. ¿Quién promueve más el aborto? ¿Quién ataca más a la fe? ¿Quién promueve más el supremacismo feminista o el supremacismo indigenista o el supremacismo LGBT? Etcétera, etcétera. No veo que haya gran diferencia entre ellas dos. Por eso Berastecchi es una gran opción, porque es un candidato serio, católico, que defiende la fe, que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defiende la familia natural, que defiende la patria, no el globalismo, no la agenda 2030, como estas dos señoras, en especial Xochitl Galvez. Por eso es que Berastecchi representa una gran opción. Es la única opción que tenemos los que pensamos de esta manera, a los que no somos de izquierda, y es un gran porcentaje en el país. Raúl, hoy pusiste, hace varias horas, un tuit, me pareció así, muy duro en relación con Xochitl Galvez, a una pregunta, a un planteamiento que te hacen, dices, ¿se puede considerar un avance, quitar del poder una agenda abortera, marxista, feminista, supremacista LGBT, supremacista indigenista, para poner otra agenda idéntica? El pragmatismo electorero no puede estar por encima de poner a Dios al centro de la vida. Si solo les interesa sacar a Morena, pero no les preocupa lo que se quiere poner en el poder y cómo nos va a afectar, señalas que eso está mal. Dices que en todo este esquema, la apuesta de ustedes no puede ser, o la apuesta en general, no puede ser electorera y cortoplacista, sino un cambio profundo estructural que puede llevar décadas en nuestra contrarrevolución cultural cristiana. Muy duro contra Xochitl, Raúl. Bueno, lo que pasa es que fíjate que las cúpulas de la oposición fake, que son las que finalmente pusieron a Xochitl Galvis como candidata, no votamos por ella los panistas, ni los ciudadanos, ni nadie. O sea, fue un acuerdo de cúpulas que es muy cuestionable, pero también Claudia Sheinbaum, pues a pesar de que hay encuestas y cosas así, pues todos sabemos que responde su llegada a la voluntad de un dedo que es el dedo del observador. Y entonces, pues siendo que las dos fueron, digamos, elegidas de esa forma, no tenemos realmente una democracia, no son representativas realmente de la gente y sus agendas, pues además, como ya comenté, son idénticas, pero hay una cosa muy importante que señalar que nos cuestionan mucho a los que estamos apoyando a Eduardo Verástegui para la presidencia de la República, que es el mismo argumento, ¿no? Todo el tiempo, que si no estamos al apoyar a Verástegui, no estamos apoyando de facto a Morena, o sea, haciéndole el caldo bordo a Morena. Y la respuesta, pues es la misma. Dicen que es bueno poner a Xochitl Galvez, apoyar a Xochitl Galvez para que a como de lugar no quede Morena. Tratar de desbarrancar la candidatura de Claudia Sheinbaum, como sea. Pero es que esto es una falacia, es una falacia porque están más preocupados por que no llegue Morena en el 2024, o bueno, no permanezca en el poder, que por quién van a poner, que poner a alguien valioso. Hay que preocuparnos por poner a alguien realmente valioso, alguien que valga la pena, que tenga valores, que tenga respuestas, ¿no? Y Xochitl Galvez no es el ejemplo correcto. Ya dijo el domingo en un acto en el Ángel de la Independencia bastante vacío, no lo que esperábamos realmente así multitudinario. Allí dijo ella que ella era ingeniera, que tenía un enfoque técnico, por así decirlo, y que tenía soluciones, que no se resolvían los problemas con ideología, sino que se resolvían los problemas con cuestiones técnicas. Pero la verdad de las cosas es que yo no veo que esté ofreciendo ninguna solución. Pues, ¿cuál solución ha dado? Si vemos hacia atrás, no veo que haya solucionado gran cosa en la Miguel Hidalgo ni en el Senado. Y entonces, ¿por qué esperar de ella que pueda solucionar los grandes problemas del país? Cuando se la pasa haciendo chistes, diciendo majaderías, y además dijo que era daltónica, que porque no distinguía colores políticos, yo creo que sí hay un color que sí distingue, el color del dinero, sobre todo cuando se trata de que su empresa firme contratos, que como ella misma lo ha reconocido, los ha firmado con todo tipo de gobiernos, gobiernos emanados de todos los partidos políticos. Entonces, el color que sí distingue y en el que no es daltónica es el color del billete. Raúl, aparte del activismo de tu participación en el Ejército Cristero y en otras organizaciones, autor de libros, doctor en Derechos Humanos, maestro en Filosofía, pues ha sido también parte de, en la política panista, inclusive. En ese sentido, te pregunto, ¿cómo ves las cosas? ¿Crees que Eduardo Verástegui podría ganar la presidencia de la República o solo es empujar una fase de un proceso más largo de búsqueda del poder a un poco de tiempo mayor, de años? Bueno, esa es una pregunta realmente muy interesante. La verdad es que, claro, tenemos la fe, la confianza en que mucha gente podrá apoyar a Eduardo Verástegui. Queremos que sea presidente. Sería un excelente presidente, una excelente opción. Ahora bien, el contexto, pues tampoco somos estúpidos. Sabemos que el contexto es muy complicado. Morena tiene el gobierno federal, tiene las mayorías en el Congreso, tiene, pues creo que tiene tripulado al INE, tiene tripulado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Es complicado ganarle y además tiene 22 gobiernos estatales. Digamos, en esas condiciones es complicado pensar que realmente hay oportunidades. Ya no digamos para Verástegui, para Xochitl Galvez, para quien sea, por eso también es una falacia decir que si no apoyamos a Xochitl Galvez estamos ayudando a Morena necesariamente. Pues claro que no. Yo no sé cómo le piensa hacer también Xochitl Galvez. Pero sí queremos que gane, por supuesto, y haremos todo lo posible para que gane Eduardo Verástegui, para ayudarlo, para que crezca. Pero hay que ser también honestos en nuestro análisis, serios. Si no llegara a ganar, como quiera, estamos empezando una lucha que, como ya decía yo en ese tweet, pues puede durar mucho tiempo porque lo que queremos de fondo es una lucha, es un cambio estructural, un cambio cultural, una lucha contra el supremacismo progresista, contra el socialismo en general y esto pues puede llevar muchos años. Verástegui es un muy buen soldado de Dios y va a estar ahí al frente, estoy seguro que va a ser un muy buen papel. Si llega a ganar, qué bueno, pero si no, la lucha tiene que continuar. No nos vamos a cansar en tres años, en seis años, tenemos que seguir y seguir. Y claro, también está la idea de en el 25 poder integrar un partido, un partido de verdadera derecha que no esté lleno de progresistas como todos los de ahora y también desde ahí seguiremos luchando. Pero no podemos tener un criterio electorero en donde, por la desesperación de que supuestamente no quede Claudia Sheinbaum, ponemos cualquier cosa, ponemos cualquier, pues sí, cualquier perfil que no nos convence y que además es un perfil pues realmente muy contrario a lo que realmente nos gustaría que estuviera, como es el caso de Xochitl y Galvez, que no nos gusta. Raúl, y en este esquema de análisis también consideran la posibilidad de postular candidatos a gobernadores, diputados federales y senadores independientes en este mismo movimiento? Sí, claro, pues hay mucha gente que ya está lista también para competir pues en todos los cargos que sean necesarios. Algunos pues tienen experiencia política, otros no tanto, algunos son pues voluntarios muy entusiastas, pero nada más y otros son gente que tiene mucha experiencia, que realmente sabe lo que está haciendo. Yo mismo tal vez pueda animarme a competir, pero no ahora, ya dentro de tres años ya estaremos como más en condiciones. Por lo pronto pues va a haber Astegui y los que lo vayan a acompañar en las gubernaturas son importantes. Vamos a ver, va a haber muchas sorpresas ahí, te lo aseguro. Gente que no esperabas ver como independiente en esta ola positiva de ver Astegui va a estar ahí. Raúl, un movimiento político, social, como el que están planteando ustedes, no es solo cuestión de voluntad, de decir queremos y vamos adelante y se acabó. Se necesitan bases sociales organizadas. Te pregunto, ¿cuáles serían esas bases sociales organizadas de este movimiento que podría encabezar, que dices que va a encabezar a partir de este jueves Eduardo Verastegui? ¿Las bases social católica fundamentalmente, cofradías, organizaciones católicas en todo el país, Raúl? No, también claro, los católicos estamos dispuestos a votar por Verastegui y no veo que haya ninguna mejor opción, pero no solamente los católicos, también están los protestantes y además, bueno, no es una cuestión nada más de religión, hay que pensar que Verastegui es quien realmente representa bien a las clases medias en todo el país, no nada más, profundamente lo hace en el Bajío, pero no nada más en estos siete estados, o sea, representa a la clase media de todo el país, que es la que está siendo más golpeada, más lacerada, porque las políticas del socialismo blando de López Obrador, a quien más han lastimado es a la clase media, por supuesto, ¿no? La idea de López Obrador es generar una única clase popular, independiente del mega asistencialismo, y hasta ahí llega su idea, y la idea también es destruir, la propuesta de él ha sido de facto pues ir socavando a la clase media, y por eso la clase media necesita actuar y votar por alguien que sí lo represente, y ese no es el caso de Xochitl Galvez. Bien, Raúl, ¿se considera la posibilidad de que Gilberto Lozano de Frena apoye a Verástegui y todo este movimiento? Sí, yo creo que sí podría apoyar Gilberto Lozano a Eduardo Verástegui, pienso que sí podría estar en condiciones, ya que él pues no se subió como él mismo lo dijo, y por lo tanto tampoco se bajó, pero pues ya no sé, no sabemos bien por qué, no quiso decir por qué, solamente dijo sálvese quien pueda, está en su derecho de no ir, pero yo creo que sí nos puede venir a apoyar, él y toda la gente que tiene, que hay que decir que yo tengo muy buenos amigos en Frena, a Gilberto lo conozco y todo, le reconozco su trabajo y todo, tengo algunas diferencias serias con él, pero hay mucha gente en la estructura, sobre todo señoras, firmes, muy leales, fuertes en todo el país, las jefas estatales, la mayoría son mujeres, las que yo conozco, son gente muy linda, muy importante, fuerte, gente políticamente muy activa, muy consciente, creo que es un, sería algo fantástico que toda esta gente viniera a apoyarnos, claro, empezando por Gilberto Lozano. Raúl, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar de algo que está sucediendo y que con toda oportunidad hemos ido documentando e informando a lo largo de este canal Astillero y que ahora está ya en la posibilidad este jueves en la alta probabilidad de que se manifieste con el registro de Eduardo Verastegui. Solo cierro preguntándote, la propuesta central es colocar a Dios en el centro de la sociedad mexicana, su gobierno, su actuar político y la segunda, el acento esencial es cristero. No veo que lo esté manejando así, Verastegui sí ha dicho que es importante que él cree, que él sueña con una sociedad que ponga a Dios en el centro de la vida y esto es poner los valores en orden, primero la trascendencia, primero lo más importante y enseguida todo lo demás, no al revés las cosas, pero ya como presidente tiene que gobernar por supuesto para todos y tiene que ayudar a toda la gente y tener soluciones para la inseguridad, para construir la paz, para mejorar la educación que está siendo destruida por estos libros de texto que realmente son terribles y no es una propuesta digamos que se autoperciba como confesional, pero sí es un católico, somos católicos y no nos avergonzamos de serlo y estamos en nuestro derecho porque pues es la libertad religiosa, es un derecho humano y pero no, vamos, no es que queramos formar un partido de puros católicos y excluir a los demás, todo mundo cabe aquí, pero gente que considere los valores que tenemos nosotros como los apropiados, eso es todo, pero no discriminamos a nadie, sí quiero decir que no discriminamos absolutamente a nadie, esto de que la ultraderecha y que son puros cuentos, no somos ningunos ultras, no somos ningunos extremistas, somos solamente gente de familia, gente seria, gente pues religiosa, de trabajo, que nos gusta construir un país en los mejores términos y que creemos también en el libre mercado, pero fuera de eso no hay nada extremo ni nada. Raúl, te agradezco mucho esta amabilidad de estar con nosotros en esta noche y seguiremos platicando que habrá muchas cosas que seguir hablando, gracias Raúl. Muchas gracias, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Hasta luego Raúl, gracias.